Chichen Itza es el sitio arqueológico más visitado de la península de Yucatán debido a su extraordinaria belleza y su ubicación geográfica. Entre sus principales edificios se encuentra el observatorio y el castillo, donde en el equinoccio de verano y solsticio de invierno, ocurre un fenómeno astronómico en el que se observa mediante una sombra el descenso de la serpiente emplumada, Yucatán. Esta zona arqueológica ofrece diariamente un espectáculo de luz y sonido donde se narra la historia y leyenda de los antiguos mayas.